El aroma de tu fervor Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime Que es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira Mírate, mi niña Mira que mi alma sangra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!